Bueno, entonces el trabajo para medir cobertura de plantas, diversidad y riqueza. Vamos a tirar una cinta métrica a 30 metros y se va midiendo por dónde pasa. Por ejemplo, aquí esta plantita que tenemos aquí es una desmia. Entonces contamos los centímetros y acá tenemos suelo desnudo. Acá por ejemplo tenemos, esto es una madriguera de un oculto que es un ratón excavador. Acá tenemos otra, pero solamente la que va tocando. Aquí hay bosta de burro, tenemos materia orgánica muerta. Bueno, y así vamos midiendo todo. Esto lo vamos repitiendo. Lo voy a hacer por fuera del predio que ahora les voy a mostrar. Miren este que bonito. Este es un cactus, pero está con frutos. Este es un cactus que se llama Iguenopsis. 30 metros. Y lo mismo, esto lo vamos repitiendo para todo este terreno que no ha estado el hombre. Únicamente en estado animal, acá se ve la bosta. Hay una bosta por ahí. Y después, esto está del lado este del alambrado. Miren acá de nuevo el cactus. Pero después del otro lado del alambrado los animales ya no entran. Pero sí hay humanos caminando con camionetas y están los paneles solares. Entonces adentro repetimos lo mismo y después hacemos una estadística. O menos ese es el trabajo que estoy haciendo con plantas. Hasta el fondo se va el alambrado. Es un parque muy grande. Estamos acá en el altiplano salteño. 4.400 metros. Y bueno, les quería mostrar un poco esto. Entonces, de allá comienza el parque solar. Se ven volcanes. Y bueno, hay que aprovechar antes que comience a hacer frío. Y ya último día de trabajo, así que contento. Hasta luego.